Vamos a realizar un ejercicio muy fuerte que te va a ayudar en los momentos donde haya que realizar cambios inesperados y repentinos. Es un ejercicio enviado por la madre con Jin, es un ejercicio cortito que puede ayudarte en los momentos cuando hay cambios drásticos en los que toca reaccionar y a veces la energía se queda como paralizada, sientes como que los labios se ponen fríos, las manos heladas, solo son cinco minutos de sentarse, respirar, conectarte y esto va a ayudar. Siéntate o túmbate tranquilamente, respirar tres veces, respirar y exhala, respirar, exhala, respirar y exhalar. Tranquilamente en una habitación ligera, con poca luz, lleva tu atención al centro de tu corazón. Visualiza y siente los latidos de tu corazón. Conéctate con el latido de tu corazón. Solo existen tú y tu corazón. Acompasa tu respiración con el corazón. Entonces imagina que hay una luz brillando en tu corazón y un camino divino se abre ante ti, elevándose, serpenteando y curveándose, a veces inesperadamente. Se eleva y se curvea y se sigue elevando y a rato se vuelve a curvear y sigue elevando. Pero siempre bañado con luz dorada. En ese camino se siente un hermoso campo de energía luminosa y sientes protección, sientes seguridad, sientes paz, te sientes contenido. Sientes un gran abrazo y cuando tomas conciencia de que te sientes acogido, sientes que esa luz dorada que te abraza, te cobija, es la luz de nuestra amorosa madre conjuntura. Mientras lanza monedas de oro al aire, las observa. Mientras caen, riéndose suavemente de los patrones que forman las monedas, lo disfrutan mucho, se deleitan, ella te ve y levanta la mano en señal de bendición. Y continúas adelante, sabiendo que en este cambio y en esta situación estás protegido, contenido, en paz, dando pasos en firme. Ofrécele esta situación o cualquier situación o circunstancia inesperada, deseada o no, que esté en tu vida en este momento. Percibe que la madre Kuan Yin, parte del comité kármico, recibe esto de ti, convirtiéndolo en monedas de oro, recordando siempre que lo que hoy te hace daño se convertirá en una enorme prosperidad y abundancia. da gracias siempre al Altísimo por los dones recibidos. Gracias, gracias, gracias. Percibe que la madre Kuan Yin recibe de ti esta entrega que tú haces de la situación que estés viviendo, y que lanza al aire como que fueran monedas y caen en el piso. Observa el patrón de las monedas. Ella envía amor a esas monedas desde su amor y luego te las devuelve. Llévalas a tu corazón y sabrás que todo va a estar bien. Cuando todo pase, todo habrá tenido sentido. Lleva tus manos a tu corazón. Después de una respiración profunda, puedes abrir tus ojos y volver a la Kiyahora. ¡Gracias! 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 Amén. Amén.